Con gusto, un hombre de arena. Para empezar, haré el hombre de arena de Flint Marco, no transformado, de la versión cuando se transforma, ¿ok? Para las piernas, unas piernas azules, el torso de Buitre, el set de 2019, donde viene Spiderman 2099, los brazos verdes, manos color carne, esta cara, no sé el nombre, y un pelo café. ¡Bye!